Un video breve también, ¿no? Y tiene que ver con la noticia que ha trascendido desde el Ministerio Público esta mañana. Y es que, ustedes recordarán que Zoraida Ábalos se había ordenado que fuese también ella... Y aquí podemos ver imágenes donde ella hace su entrada triunfal al Ministerio Público. Vamos a apreciar estas imágenes rápidamente. No sé si se escucha, pero hay aplausos, ha habido una especie de bombardas, le han lanzado pétalos de rosas, ha habido globos, esa es la bienvenida que se da. Bueno, ahí están las muestras de cariño hacia Zoraida Ábalos, no es el único video. Como les había indicado hace unos días cuando trascendió esta noticia, hay posiciones tanto a favor como en contra. En lo particular, dentro de lo que yo pude observar en un muestreo, en algunas publicaciones, más gente se encontraban a favor que aquellas quienes se encuentran en contra. Y aquí podemos apreciar también, o sea, yo no recuerdo que se hayan lanzado pétalos de rosas, ha habido globos, esa es la bienvenida. Yo no recuerdo que se haya recibido alguien con pétalos y todo ahí en el Ministerio Público. Ahora bien, eso no es todo. Una vez que ella llega luego a su despacho arriba, continúa también el recibimiento, como vamos a poder apreciar en ese videíto corto, en estas imágenes. Veamos entonces. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en el Ministerio Público. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en el Ministerio Público. Y de crecimiento público, bueno, aquí estamos también. Pero eso no son cuestiones que se continuará observando en los próximos días a ver. Veamos qué locos te ríen. En el momento, en el momento, en el momento, no les al lado de estas imágenes, hay personas que se ven, y la señora, y así es el momento. Y a eso, con su atención. Y a eso, en el momento, en el indicador de ellos, yo estaba aquí en el momento. Hola, doctora, ¿cómo está? Aquí me venía, María. Hola, tía. Gracias. Muy bueno. Bienvenidos a la señora. ¡Como se cae!